Ayúdame a mirar con tus ojos, Jehová Yo quiero sentir con tu corazón No quiero seguir más siendo insensible Ay, tanta necesidad, oh Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Ay, tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón, mi ciudad Ahora me uní yo y busco tu rostro ¿A quién iré, Jehová, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me uní yo y busco tu rostro ¿A quién iré, Jehová, sino a ti? Si no voy a ti, Jehová, entonces a quién voy a ir Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón Yo quiero sentir con tu corazón No quiero ser más siendo insensible Ay, tanta necesidad, oh Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero vivir con tu corazón No quiero seguir más siendo insensible Ay, tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido perdón, Cristo Te pido la paz para mi, Hijo Te pido perdón por mis hijos Ahora me uní yo y busco tu rostro ¿A quién iré, Jehová, sino a ti? Te pido la paz para mis hijas Te pido perdón por mis hijas Ahora me uní yo y busco tu rostro ¿A quién iré, Jehová, sino a ti? Te pido la paz para mi familia Te pido perdón por mi familia Ahora me uní yo y busco tu rostro ¿A quién iré, Jehová, sino a ti? Te pido la paz para mi país Te pido perdón por mi país Ahora me uní yo y busco tu rostro ¿A quién iré, Jehová, sino a ti? Te pido la paz para tu pueblo Te pido perdón por tu pueblo Ahora me uní yo y busco tu rostro ¿A quién iré, Jehová, sino a ti? 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 Gracias.